Hola, bienvenidos al programa Rumbo Can, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ariadne Salomón y saludo con gusto a Joni Carmona. Joni. Muchas gracias, Joni. ¡Ay, Joni, no! ¡Ari! ¡Ay, es que estoy como feliz! La verdad es que te agradezco mucho que me hagas parte de este proyecto. Nos encanta saber más sobre la industria creativa en México. Y hoy es un tema como... Muy importante. Sí, pero además como que no tenemos idea de repente, ¿eh? Los usuarios así comunes y corrientes. Exactamente, tenemos el día de hoy, Joni, está con nosotros Alfonso Elisarraraz. Alfonso es director general de MAC-SAC, que ahorita nos va a platicar que es MAC-SAC. Y también es, actualmente es abogado especialista en la propiedad intelectual y derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bienvenido. ¿Te parece, Joni? Y si conocemos un poquito más de nuestro invitado, que nos platiques cuál ha sido tu trayectoria para entrar de ella y platicar sobre tus responsabilidades en MAC-SAC. Buenísimo. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Creo que es sumamente importante este tema para toda la industria creativa. Y bueno, les platico muy brevemente lo aburrido que ha sido mi trayectoria profesional. Yo soy licenciado en Derecho principalmente, después me especializo en propiedad industrial, después me vuelvo a especializar en Derecho de Autor, después hago una maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación, con una pre-especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual Digital. Y bueno, pues he dedicado toda mi vida a esto, al Derecho de Autor, a la Propiedad Intelectual. Me he desempeñado como jefe de propiedad intelectual en varias empresas, como Grupo Lala, como Sony Music, como Genoma Lab. Y bueno, llevo como docente casi 10 años en diversas instituciones mayormente privadas. Y ahora estoy en MAC-SAC, que, bueno, ¿qué es? Es algo un poquito raro de poder explicar. Pero lo cierto es que empezamos por el lado de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que es la Sociedad de Gestión Colectiva, que representa y agrupa a todos los autores de música de la República Mexicana y también internacionalmente por los convenios de colaboración. Y por otro lado tienes a EMAC, que es la asociación que agrupa a los editores de música mexicana. Entonces, nosotros representamos, somos los apoderados para licencias en el mundo digital de cualquier tipo de negocio que se vincule con música en este formato. Y entonces, esta fusión es lo que nos da EMAC-SAC, que es lo que decías. El EMAC es Editores Mexicanos de Música y SAC es Sociedad de Autores y Compositores de México. Así es. Perfecto. Ahora, ¿por qué decidieron unirse? O sea, ¿estaban separados y de repente dijeron juntos hacemos más o cómo fue esto? Bueno, se decide la unión en 2010. ¿Por qué? Porque antes era muy complicado obtener una licencia. La licencia tenías que ir primero con SACEM y ya si tenías suerte te salía tu licencia en dos, tres meses. Después tienes que ir con cada una de las editoras, desde Sony ATV, Warner Chapel, Universal, a pedir con cada uno una licencia. Entonces, el tiempo y los costos variaban y era sumamente complicado. Entonces, deciden unirse y de una, una sola persona gestiona y otorga las licencias. Perfecto. Facilita todo. Oye, Alfonso, ¿qué editoras están en EMAC-SACEM? Ah, bueno, tenemos editoras como Sony ATV, como Warner Chapel, como Universal Music Publishing y otras 220 y tantas editoras. Entonces... Que está cañón que te las aprendas todas. Sí. Seguro si las manejas, pues. Pues las manejamos en el momento de la distribución porque necesitas saber a quién le pagas qué cosa. Entonces, sí es necesario. Oye, pero... Ok, pero ¿cuáles son las funciones de este conglomerado y para qué sirve, pues? Pues eso, facilitar el otorgamiento de licencias para el uso de música en el mundo digital. Para eso funciona. En vez de ir con las 230 empresas, vienes conmigo, yo te doy la asesoría, firmamos el contrato y usas la música. Oye, Alfonso, hablando de industria publicitaria, ¿no? O sea, ¿qué permisos tendría que tener las personas para...? Ah, bueno, para la industria publicitaria, pues dependería un poquito de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer, por ejemplo, un comercial, si vas a hacer un uso publicitario, si vas a hacer un uso cinematográfico, pues depende también la figura que estés tratando de utilizar. Hace unos momentos platicábamos un poquito fuera de cámaras de los usos publicitarios de las obras que tienen un régimen especial. Muchas veces ahí nos confundimos precisamente con el uso publicitario de una obra y los derechos de interpretación. Y bueno, la verdad es que no hay una fórmula mágica para todo. Necesitas saber cuál es el negocio, la fórmula de negocio que vas a hacer, tener un asesor experto en propiedad intelectual, y ahí poder determinar cuál es el traje a la medida que te viene bien para poder precisamente tener los documentos legales y el soporte necesario para poder sacar adelante un proyecto tan sencillo como, por ejemplo, la obra por encargo, que es una figura que todo el mundo habla pero que no sabemos cómo funciona. Eso es un verdadero problema para la industria publicitaria en general y la de producción de contenidos. Claro, porque de repente dices, bueno, quiero simplemente poner una musiquita de fondo en la escena de restaurante que estoy filmando. ¿Y qué dices? Simplemente, pero no es tan simplemente, ¿no? O sea, eso significa el que estás usando el trabajo de alguien para sumar elementos que enriquecen este proceso de comercialización, ¿no? Exacto, y es sumamente importante porque muchas veces, bueno, la música lo es todo, ¿no? Una vida sin música sería un error, por ahí dice una cita. No, hay totalmente. Y lo cierto es que aunque sea un solo minuto de una canción, lo cierto es que eso te da un plus, ¿no? Te atrae, hace un atractivo adicional a cualquier servicio que estés dando. Lo acabas de ejemplificar muy bien, estamos hablando de una producción, pero desde que nosotros vamos a un restaurante, nos sentamos y nos escuchamos música, como que ya no te sientes tan a gusto, ¿no? Claro. Entonces, la música sí es un plus al producto que estés produciendo y muchas veces es el elemento esencial en cualquier tipo de contenido. Claro. Oye, Alfonso, hablando de la parte digital, ¿no? Que están ahorita metidos como en ese tema. Platícanos un poco qué es lo que está haciendo MaxSack. Bueno, MaxSack es lo que está haciendo, ya bajo mi dirección, es buscar a los usuarios, dar esta información acerca de qué tipo de derechos se deben de cubrir para precisamente el respeto a los derechos de autor y también para que el producto salga de la mejor forma posible, cuidadamente, y, bueno, buscar, dar la asesoría y, digamos que, meter en regla a todos los usuarios de contenidos digitales. Desde el más pequeño hasta el más grande, estamos hablando de productoras internacionales como Netflix, como Amazon, hasta radios universitarias y radios comunitarias, ¿no? Es que se usa música para todo, literal, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, licencias, ¿quiénes deben de pagar las licencias? ¿Cuál es el procedimiento? Ah, bueno, el procedimiento… Sí, porque capaz que hemos infringido la ley sin saberlo. Seguro, sí. La verdad. Bueno, esto es bien complejo, ¿no? Las licencias es un permiso, ¿no? Es un permiso que se da, este es un permiso por escrito, nosotros tenemos la capacidad de representar al 100% de los autores de todo el mundo, o sea, no hay uno solo que no se represente. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, nos buscas o nosotros te buscamos, entablamos ahí el diálogo, empezamos a explicarte por qué deberías de adquirir una licencia, cuáles son los beneficios, evidentemente no es solo pagar por pagar, ¿no? Entonces, vas a utilizar un contenido, este contenido yo voy a garantizar que no vas a tener ningún problema, y ¿cómo garantizo eso? Pues, bueno, con la representación que tengo de todo el catálogo, ¿no? Si tienes algún problema de una demanda o de todo el estilo, yo me obligo a sacarte en paz y a salvo, es decir, que yo haré lo necesario para que no te multen o que no tengas que ser sentenciado a algún tipo de pago, y, bueno, el procedimiento es ese, me acerca toda la información, nos sentamos a platicar cuál es tu servicio, te adecúo la licencia que más te conviene, y, bueno, firmamos el contrato y ya está. Oye, Duda, pues, más o menos, ¿cuáles son las cuotas y tarifas? O sea, ¿cuánto te puede costar? ¿Depende de la popularidad de la música y el autor, o todo es igual? Lo cierto es que no es todo igual, depende, por ejemplo, del servicio que vayas a utilizar. Si hablamos de una sincronización, por ejemplo, la utilización de un tema musical para un comercial, eso sí es libre de tasación, y ahí sí, si el autor te quiere cobrar un millón de dólares, pues adelante, ¿no? Específicamente nosotros en Derechos de Autor, en la Sociedad de Autores y Compositoras y en EMAC, tenemos un tarifario que está publicado en nuestra página, y ese tarifario es un... o porcentajes o cuantidades fijas que ya fueron discutidas por todo un board, que son representantes de estas doscientas y tantas editoras, y ahí, bueno, ya hay una decisión unánime acerca de esas tarifas, y eso es lo que se cobra, están abiertas al público, no hay ningún truco acá, y bueno, ya si hablamos de otro tipo de negocio, pues ahí sí dependerá. Hay que recordar que los derechos de autor es un derecho monopólico, es un monopolio consentido por la Constitución. Desde ese punto de vista, tú le puedes poner el precio a tu obra que tú quieras. Claro, y sí creo que tiene que ver con la popularidad un poco, ¿no? O sea, si yo quiero usar una canción que todo el mundo conoce, que es muy famosa, no me va a costar lo mismo que de un autor nuevo, que esté empezando, y que quizá, oye, hablando de esto, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que Ari es una compositora nueva, que su música requiere proyección, y yo estoy filmando un comercial, si ella más bien va a usar de plataforma mi comercial de todos modos, yo le tendría que pagar. Claro. Porque hay mucha gente que dice, oye, Ari, mira, te voy a funcionar como plataforma, la gente te va a conocer. Sí, lo que pasa es que hay acuerdos como no escritos dentro de este mundo de la producción, ¿no? Desde el financiamiento en lo que me pagas, o sea, yo te pongo toda la producción y después vemos cómo me pagas, hasta te voy a hacer el favor de utilizar tu obra. Lo cierto es que las obras tienen un peso específico dentro de una producción, y aunque sí te puede servir como de plataforma, lo cierto es que sí se tiene que pagar el uso. Ahora, el pago puede ser en especie o puede ser económico. Si las partes están de acuerdo en que el modo de retribución sea como el ser incluido en una plataforma, bueno, se puede hacer, pero siempre y cuando lo cuides legalmente, porque si yo lo pongo así como me dices en un contrato o algo así, me lo tienen por no puesto, y al rato la inseguridad jurídica va a ser para ti que ya usaste la obra y que no tienes algo que te consiente el uso, aunque sea de forma, digamos, gratuita o retribuida de esta forma, no directa. Y porque además, de repente el autor o el compositor también luego tiene que tomar ciertas decisiones de me conviene o no, me viene un ejemplo a la cabeza, o sea, Torre Blanca, que es muy buen músico, que tiene un muy buen proyecto y que técnicamente Roma era una gran canción, pero la usaron tanto para la telefonía que ya no hay manera, o sea, que la canción ya no puede separarla de asociarla con la marca, entonces él ya no puede usar esa canción porque a todo, o sea, cada vez que la use nos va a remitir a la publicidad, ¿no? Y eso es exactamente lo que es la publicidad, ¿no? Él tiene esa recordación, ya sea del producto o del servicio de alguno de los elementos de la producción. Como bien dices, en este caso lo que hizo Torre Blanca fue, yo estimo que fue o una licencia o una obra por encargo en donde él sabía que esa canción iba a ser destinada exclusivamente para ese producto o servicio y no la iba a poder volver a utilizar para otra cosa. Caso diferente, por ejemplo, me acuerdo de Where Is My Mind de los Pixies que ha sido utilizada en muchísimos comerciales o películas y demás. Exacto, ¿no? Y esa no se quema por nada porque es una canción que se adapta a muchas situaciones. Claro. Entonces, sí tiene que ver mucho con, como digo, la forma de negocio que estás haciendo, el tipo de comunicación que quieres dar y es algo que debe ser sumamente cuidado porque podemos estar en un incumplimiento o de contrato o bien en una violación a derechos, ya sea de autor o de derechos conexos. Y eso es sumamente grave. Bueno, les digo que de repente si nosotros hacemos ese tipo de conductas no cuidándolos, una multita te puede costar un millón de pesos lo más bajito. Dios santo. Entonces, y hay veces que las multas o las infracciones en un solo producto no es una ni dos, pueden ser hasta tres o cuatro o cinco. Claro, porque infringes varias cosas a la vez. Oye, una pregunta muy de usuario de la vida. Sí, sí. O sea, uno hace una historia en Instagram y le pone una canción o que la canción estaba de fondo y no estoy vendiendo nada. O sea, no estoy diciendo mira qué agua tan bonita, sino simplemente qué bonito estoy. Y de repente te llega un anuncio de Instagram que te dice es que estás violando no sé qué y dices pero si no estoy comercializando nada. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Está bien chistoso. ¿Dónde pongo mi queja? Con la plataforma. Es bien chistoso, le decía Eric que luego nos llegan a nosotros las quejas de Facebook. Decían oye, es que me bajó mi canción. Y yo así, yo no soy Facebook. te ayudo pero yo no soy Facebook. ¿Qué pasa con esas plataformas? Ellas pagan una licencia. Entonces, lo que hace YouTube, lo que hace Facebook, lo que hace Instagram, lo que hace cualquier plataforma que me digas es que sí cuidan esa parte porque saben que puede ser un gran problema y pagan su licencia con nosotros y entonces eso les da facultades desde Spotify, por ejemplo, para que tú hagas tu playlist y se la mandes a alguien. Por ejemplo, el 14 de febrero hubo una promoción con una marca en donde hacías una playlist y se la podías mandar a tu amigo, tu novio, lo que fuera y bueno, esos son usos permitidos dentro de la propia licencia. En estos casos, ¿qué me dices? No es siempre una violación a derechos de autor porque sí tiene una licencia de nosotros. Lo que pasa es que luego es violación a derechos, por ejemplo, de un productor de fonogramas que es la disquera, los derechos del grabador. Cuando esto pasa es porque muchas veces no sabemos que cuando subimos un video de YouTube te pueden poner una opción en donde te dicen si vas a monetizar el contenido completo o bien lo separas. Si tú dices, oye, de la canción no tengo derechos que monetice la disquera, no hay problema. Pero si tú dices, yo lo monetizo porque tengo las autorizaciones o a lo mejor ni te das cuenta de eso y le dices, sí, acepto a todo, ahí es donde viene el problema. Pero no, estas plataformas por supuesto que tienen licencias. ¿Cómo monitoreas tú? Bueno, pues está, está cañón. Está complicado. Bueno, tiene mucho que ver también con, bueno, sí hay modos de hacerlo, hay software que se encargan de la detección y el seguimiento de este tipo de contenidos, unas cosas que se llaman spiders también para poder dar seguimiento a esto. Y bueno, lo cierto es que creo que lo más funcional es uno como usuario. O sea, nosotros estamos siempre que reporten, fíjate que reporten, pero también nosotros día a día cómo usamos la tecnología. O sea, por ejemplo, yo le doy el teléfono a mi madre que tiene más de 60 años y no va a saber ni prenderlo. Pero hacerlo a un chico de, no sé, de 12, 13 años. No, de 5 años. Sí, sí. Hay niños de 5 años que manejan el iPad maravillosamente. Exacto. Entonces, esas brechas generacionales ayudan y no. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo soy usuario de un montón de plataformas, entonces también analizo esas plataformas, cuál es su modelo de negocio y trato de disgregar qué derechos son los que intervienen ahí para adecuar la licencia correspondiente. También le platicaba y no, hay una plataforma que se llama Twitch que de repente no es muy conocida, pero bueno, es una plataforma en donde la gente entra incluso pagando una suscripción para ver jugar videojuegos a otra persona. Esto tú se lo platicas a una persona de 40 años y dice, pero qué tontería. Pues sí, pero lo cierto es que son contenidos que están consumiendo. O sea, yo me siento a ver cómo juegan ustedes y ya. Así es, y estás en tu casa viendo la televisión, viendo cómo juega alguien más y eso llena arenas en Estados Unidos, los eSports. Oye, ¿qué es importante? Perdón, John. No, 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 dale, dale. Ya para terminar, creo que es importante mencionar quiénes son los socios comerciales y cuáles son las funciones de estos socios comerciales en SACMO. Ah, claro, los socios comerciales son nuestros usuarios digitales, nuestros socios comerciales son aquellas entidades que se han preocupado por la protección de los derechos de autor, que conocen que es una base para su negocio y que han decidido entrar con nosotros al licenciamiento de los contenidos y, bueno, que nos han permitido no solamente trabajar asesorándolos de forma indirecta, sino también ser business partners, ¿no? En muchas ocasiones sabemos que hay plataformas que apenas están lanzando, o que son startups o que son modelos de negocio muy, muy particulares y, bueno, también nosotros nos adecuamos, tenemos que darle un trato, siempre decimos un trato igual a los iguales y cuando vemos que son plataformas que van apenas en nacimiento también les damos la asesoría necesaria para que también puedan pues expandirse y poder desarrollarse de manera correcta. Entonces, nuestros socios comerciales pues prácticamente es cualquiera que utilice una plataforma digital, es decir, todas las personas. Somos nuestros socios comerciales. Ahora vivimos... ¿Cuáles son los pasos para cerrar que la gente tiene que seguir para evitar cualquier problema? Pues complicado, lo que tienes que hacer es entender una cosa, los contenidos no son gratis, los contenidos cuestan, cuesta muchísimo producirlo, cuesta muchísimo una grabación, cuesta muchísimo el trabajo de post, de producción en general y que debes darle un valor a ese contenido, ¿no? Desde la música, desde el cine, cualquier manifestación artística, cultural, etcétera, todo eso tiene un costo, no porque está en internet es gratis, el internet, nosotros creemos que no está regulado, está sumamente regulado, hay una materia que se llama gobernanza en internet que es la que establece cuáles son los parámetros, no sé si se acuerdan de esto de la neutralidad en la red que estuvo muy en boga en Estados Unidos, bueno, pues eso iba a ser un problema, un problema que iba a marcar incluso desigualdades sociales si se hubiera aprobado en Estados Unidos. Sí, porque querían cobrar por el uso per se de internet, entonces, era un rollo como de efectivamente solo la gente que tiene dinero podría comprar como tiempo aire de uso de internet. Un paquete prioritario de datos. Exactamente. Entonces, si tú no tienes ese paquete prioritario de datos, pues estabas rezagado y relegado a no tener un acceso a internet como es debido. Esto es bien importante porque incluso estos derechos ya son constitucionales en muchos países, en México también, el acceso a los contenidos digitales y no solo el acceso a los contenidos digitales de la internet, sino a una buena velocidad de internet que te permita una conexión efectiva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que estar conscientes que los contenidos, la creatividad tiene un valor, respetarla y no porque esté en internet es gratis. Debemos de empezar por ahí. No es un ejercicio de honestidad, creo que sumamente difícil y fuerte, pero bueno, pues eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias, Alfonso. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, que insistir en que estemos muy pendientes de esta materia, de las tecnologías como van evolucionando y eso, el respeto a los contenidos y al valor de la creatividad. Muchas gracias. Gracias, querido Johnny. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.